Allí también hay todos los neros que tienen esperanza de futuro. Allí también hay todos los neros que creen en su país, no lo dejen solo. Allí también hay todos los neros que creen en su país. Apenas me siento y aumentan el pasaje. Nos quieren cagar, nos quieren cagar, nos cagan igual, nos cagan igual. Nos quieren cagar, nos quieren cagar. Nos quieren cagar, nos cagan igual, nos cagan igual. Desde el Congreso salen las leyes que al poderoso protegen y venden. Hay que aguantar, solo te sientes derecha o izquierda, te roban, te mienten. Nos quieren cagar, nos quieren cagar. Nos quieren cagar, nos cagan igual, nos cagan igual. Nos quieren cagar, nos cagan igual. Por aquí, por allá, una monedita, el raspado de la olla. Lo que sobró, lo que botó la ola, paren el hueveo. ¿Hasta cuándo nos cagamos entre nosotros? No me digan que estoy mal, malo es mentir, malo es matar. No quiero morir de pena, yo solo quiero vivir en paz. Nuestra sociedad chilena está enferma de pena. Las empresas y el sistema desde niño te condenan. No me digan que estoy mal, malo es mentir, malo es matar. No quiero morir de pena, solo yo quiero vivir en paz. Nuestra sociedad chilena está enferma de pena. Las empresas y el sistema desde niño te condenan. 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 No quiero morir de pena, yo solo quiero vivir en paz. No quiero morir de pena, yo solo quiero vivir en paz. No quiero morir de pena, yo solo quiero vivir en paz. en paz, vivir en paz, vivir en paz.